Música Que hay lagartijambos, bienvenidos de nuevo Nos encontramos una vez más en gatillo muerto Para continuar con esa lista de armas que tenemos a nivel máximo Antes de continuar que sepáis que la All Stars ya ha comenzado Y mi vídeo del primer desafío lo subiré al canal a lo largo de esta semana Bueno, ahora sí que sí, vamos a seguir con el arma que tenemos preparada para hoy Se trata de una pistolita bajo el nombre de Lark Grizzly Bueno, pues aquí la tenemos lagartijambos Tenemos una cadencia y unas municiones pues bastante normales Para lo que viene siendo una pistola La verdad es que el alcance está bastante bien Y tenemos un daño de 7.987 puntos Que esto ya sabemos todos que es algo al azar Porque luego esos números no se llevan a cabo ¿Pero qué cojones hago yo con esto? Tú mete ahí unos cuantos papeles con números de 4 y 5 cifras Y los mezclas todos Sí, sí ¿Y ahora? Venga, saca uno para la Lark Grizzly mismo 7.987 ¿Te has dado cuenta, no? Venga, pues haz así con todas las armas Venga, que empezamos con el cachondeo lagartijambos Vamos a probar esta pedazo de pistolita Oh, madre mía, es que parece que lo haga posta Te lo juro, tío Parece como si lo hiciera posta Espérate que tengo Creo que tengo, sí Tengo disparo automático lagartijambos Vale, espera, espera, espera Espera que me lo voy a quitar Me lo voy a quitar Eso es Vale, así mejor Mucho mejor Mucho mejor lagartijambos Disparo Disparo manual, lo prefiero Vale, pues de momento parece que funciona bastante bien Bastante bien No llega a matar de un tiro Vamos a ver, si somos bastante precisos Y le soltamos bien en la cabeza a los zombies Sí mata de un tiro Pero, hostias, cuidado, cuidado Que me venían por ahí La madre que los parió La de gente que me venía por ahí, colega Vale, vamos a ver Si apuntamos bien a la cabeza Pues sí es posible que Que matemos de un tiro Pero claro, hay que apuntar muy bien Y está claro que tenemos que estar cerca Porque si no estamos cerca No hacemos el mismo daño Evidentemente Claro, nos ha jodido Venga, vale Tenemos aquí la siguiente cisterna Espérate que voy a recuperar un poquito de munición De munición no está nada mal La verdad Tenemos 49 balas No está nada mal Todo hay que decirlo Lo que quizá me disgusta un poquito Es que solo tengamos 7 balas Que solo tengamos 7 balas en el cargador O sea, cuando un arma tiene tan pocas balas Lo que se espera de ella Es un daño muy grande En realidad lo tiene Lo tiene, lo que pasa es que Hay muchas veces que es imprecisa Y no llega No llega a matar lo que yo me esperaba, macho O sea, yo creía Porque es una de las armas del final Es una de las pistolas del final Vamos a ver Arma en realidad Hay muchas mejor que ella, vale Pero Del tema pistolas Tenemos La verdad es que tenemos Poco donde elegir Y es una de las últimas Y al ser una de las últimas Me refiero de las últimas En la lista del armero, claro La puedes conseguir de las primeras Evidentemente Pues si el juego se porta bien contigo Seguramente te la suelte la primera Pero no Va a ser que no Entonces Yo me esperaba algo más Algo más bestia No sé De momento Decepción No tengo O sea, no estoy decepcionado con el arma Pero vaya Que Un poquito más Un poquito más de daño Pues no habría estado nada mal ¿Sabes? Un poquito más de daño Por Dios Ni qué decir tiene Que para matar a un bicho de estos Pues evidentemente no Porque te tienes que tirar cargando Por lo menos Tres o cuatro veces el arma Entonces no conviene No conviene matar a esta gente Y mucho menos para llevarla a una arena La verdad es que yo no me la jugaría Jamás Nunca me llevaría Una pistola A lo mejor Quizás sí Pero A ver Depende de qué pistola Pero en este caso La Lark Grizzly No me la llevaría Ni a un torneo Ni a una arena No Hay que estar muy loco Para entrar en una arena Con esto Porque la verdad es que Tienes poca munición Y el daño Enseguida 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 Perece Por así decirlo O sea Te va a aguantar muy bien Las primeras rondas Que no pare la marcha Madre mía Tío Yo creo que El juego ya Es como que Ha dicho Mira Miki tío ¿Te gustan estas misiones? Pues haz lo que quieras Haz lo que quieras Con tu puta vida Y ya siempre me pone Las mismas misiones Siempre me pone Las mismas misiones Tenemos que construir Retretes Tenemos que construir Retes Espérate que nos viene Nos viene un tío Con aquí Vale Vale Ok Vale Ok Ok Venga baby ¿Ves? Ese es el problema Se te acumulan Al tener Al tener tan poquita munición Se te acumulan No es lo mismo Que llevar una Itaca Evidentemente Porque con la Ita Acabas destrozándolos Por el camino Aparte que le pegas A más de uno Y los vas tirando Para atrás Hostia Espérate que es aquí Vale vale Los vas tirando Para atrás Entonces no se te llegan A acumular tanto Si que es verdad Que luego tenemos Pocas balas también Y tenemos que ir recargando Pero claro Ese retroceso Que tiene una escopeta Pues no lo tiene Evidentemente Una pistolita No lo tiene esta pistolita A lo mejor alguna la tiene La de ese Deagle Es que no me acuerdo Ya como funcionaba No me acuerdo ya como Como tiraba Pero Creo Creo que mejor que esta Seguro No lo sé No estoy seguro Vale Pero yo creo que sí Yo creo que mejor que esta Vamos allá Vamos allá Venga vale Bien Venga nos quedan ¿Cuántas cisternas nos quedan? Una Dos Creo que dos Creo que dos Creo que dos Nos quedan Vale No estoy muy seguro Pero creo que son dos Y aquí tenemos La primera de ellas Vamos Baby Vale perfect Perfect Nos queda Una más Cuidado Mira a veces Ese es el problema Ese es el gran problema Solo aturdes Si te viene una filita Solo aturdes a uno Entonces Es una cagada La verdad es que es una cagada Como se nota Madre mía El juego está enamorado de mi Y yo estoy enamorado del juego Evidentemente O sea Me trata que te cagas Tío Me trata genial No Además os juro Que no lo hago aposta No es esto de que eliges Una Una misión Que en este caso Son operaciones Me están saliendo Todo el rato Operaciones en la guerra Y Y todo el rato Me están saliendo De construir cisternas Tío O sea Yo creo que Es que no recuerdo Otro tipo de misión En operaciones Que no sea construir cisternas Todo el rato Construir cisternas Tío El juego está Me tiene mucho cariño Espérate que nos la van a liar aquí El juego me tiene Mucho cariño Madre mía tío Es que se gastan enseguida Uff Uff Esto no es anquiled Esto no es anquiled Miki Venga vale Vamos allá Venga Segunda cisternita Las lavadoras Madre mía Estoy jugando dos veces La misma puta misión Tío Es porque el juego Es así de El juego es así de aburrido ¿Sabes? O sea No Dice Venga ¿Te gustan las operaciones? Pues te meto otra vez En la misma puta pantalla Si total Hay que construir cisternas Aquí el caso es cagar Hay que cagar Entonces para cagar Necesitamos sistemas ¡Evribare! Venga vale Ok Tenemos un panzer por aquí Tenemos un panzer por aquí Vale A tomar por culo el panzer Lo mato No te creas que lo mato No te creas que lo mato por otra cosa Sino para que me dé Porque si no me habría escapado Me habría ido por ahí Pero es para que me suelte mapita Para que me suelte mapita Que ya no me sueltan a penas Ya no me sueltan a penas Cada vez menos además Cada vez menos Venga vale Cuatro balitas tenemos No me he traído pollos municioneros Me cago en la leche No me he traído pollos municioneros Pero creo que esta es la última Cisterna No, no, no Había otra más Había otra más Vale Nos vamos No me van a soltar balas Además no me van a soltar balas Porque Están diciendo ¿Para qué quieres balas? Para esa puta pistola El juego es inteligente la verdad Venga vamos Nos queda esta última cisterna Venga Venga iros al pijo Iiros al pijo ya Guasones Venga objetivo cumplido La prueba de fuego La prueba de fuego Para Para esta pistolita La guardijamos Matar al primero Vamos a ver Que tal matamos al primero Con este arma Creo Que Que nos va a llevar La munición entera del arma Yo creo macho No se porque me da que si No se porque me da Que nos vamos a tirar Un ratito largo Matando al primero Bueno vamos a ver Espero que no sea mucho Espero que no sea mucho La guardijamos Vamos a ver Que tal se porta Es que se queda Se queda enseguida Sin munición Se queda enseguida Sin munición Así no Aún así el alcance Es bestial O sea El alcance Es cojonudo Mierda Me están jodiendo La aldea La guardijamos Bueno vamos allá Vamos allá Yo creo que vamos A ir directamente ¿Cómo es el cerdito este? Vale Pues venga vamos para adelante Vamos a recargar el arma Vamos a ver que tal se porta El primero con nosotros La guardijamos A ver cuantos cargadores Necesitamos Evidentemente hay que acercarse Está clarísimo Que hay que acercarse Para poder matarlo Porque si no No le vamos a hacer pupa En la vida Vaya Ahí me la he jugado Ahí me la he jugado Hostia Si señor Que puntería Miki más buena Oh yeah Bueno llevamos tres cargadores Pero unas cuantas balas falladas Todo hay que decirlo Y con tres Con tres cargadores Yo creo que le podríamos Haber quitado La mitad de la vida O sea Pero que necesitamos Pues prácticamente La mitad del arma Si La mitad del arma Para matar al primero No se mata mal La guardijamos Pero hemos necesitado Hemos necesitado Bastantes balas Bueno la guardijamos Que os ha parecido La grizzly probada Para mi Personalmente Es mi opinión Evidentemente La guardijamos Luego no seáis cabrones Y os enfadéis conmigo Para mi Es un arma Del montoncillo Bueno pues nada más Lo vamos a dejar aquí Muchas gracias Por haber estado conmigo No olvidéis dejarme un like Si os ha gustado el vídeo Comentad Compartid con vuestros amigos Estad atentos A la All Stars Muy importante Y nos vemos En el próximo capítulo No seáis cabrón 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 ¡Gracias!